Mi nombre es Uwey Marta Pasco, vivo en el resguardo indígena de San Lorenzo, en la comunidad de Pazemí. Soy un guardián de semillas, eso significa que las produzco, las conservo y las consumo. Me beneficio de ellas y por ello mismo me preocupa su preservación, porque es una manera de resistir y de vivir con mi familia dignamente en el campo. Hoy los saludamos en Caldas Biodiverso, desde la finca de Uwey Marta Pasco, en Riesucio, líder agricultor, quien junto con su comunidad está recuperando los saberes y sabores tradicionales de sus ancestros. Lo que sembraban los abuelos eran variedades de fríjoles, variedades de yucas, de maíces, de plátano, manejo de especies y alimentos tradicionales como azafrán, la sidra, la ullama, las victorias, las mapapas, los fríjoles cachas y petaco, el aguacate criollo, la papa aérea, entre muchos otros. Se estima que la dieta de nuestros antepasados o nuestros abuelos, pues era una alimentación muy buena, porque ellos podían tener más de 200 alimentos, diría yo. Todas estas semillas han venido desapareciendo, pues por la imposición de pronto de un modelo de agricultura de Revolución Verde, en este caso basado en el monocultivo del café, que ha sido lo que nos ha generado tanta pérdida en la biodiversidad de nuestras fincas y parcelas. Si todas estas cosas las está sembrando Weimar en su parcela, ¿cómo será un almuerzo en las montañas de Río Sucio Caldas? Una sopa de espinaca que se produce en mi finca, una rica y deliciosa ensalada de lechuza, sidra y limón. Vamos a matar una gallina, la desprezamos y la preparamos con un guiso de tomate, orégano, cebolla, safrán y sal. De sobremesa vamos a tomar un jugo de limoncillo con Santa María y le echamos canela y limón. Con este delicioso aroma campesino, nos preguntamos si esta será una dieta balanceada y nutritiva. Con decirle a ustedes que mis abuelos vivieron todos más de 100 años, y yo creería que una de las razones es precisamente porque ellos se alimentaban muy bien. Otra ventaja de cultivar la tierra de esta manera y de tener diversidad en los sembrados es que yo hago un control natural de plagas y enfermedades y esa de pronto es una manera de depender menos de los agroquímicos y de los insumos que me venden en el pueblo para seguir produciendo mi parcela. Para poder preservar todos nuestros alimentos es importante la función de los guardianes de semillas. Sin ellos, todo este conocimiento y toda la riqueza de nuestra tierra se vería amenazada por los monopolios internacionales que quieran imponer su modelo productivo y patentar para ellos nuestros recursos naturales. Que todos sepan cómo se cuida nuestra riqueza alimenticia. Yo veo que se me va a acabar una semilla y antes de comerme el último grano tengo que volver a sembrar para que no se me acabe esa especie. Más voces, más conocimiento, más país. Caldas Biodiverso, nos suena la vida. La ciencia es para la gente, la gente de mi país Mi país de un continente donde quisiera vivir Guión 1. Ciencias Iz�aladas Guión 1. L slice o el島, la gente de mi país. TeOR backofiación, la gente de mi país. y la gente de mi país dice hacer un minuto. La ciencia es para la gente, las sus taxas. No quieren es estar un minuto. Estás estos momentos de hom嗯 OK. competjanos los wilde.